Uno de los resultados que puedo compartir con ustedes es reforzar la vigilancia en el recitrícula, principalmente en Montemorelos, debido al ataque que sufrió la presidencia municipal a través de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano. Se presentó ahí los nuevos director y el personal de la Policía del municipio de Guadalupe para conocer su plan de trabajo y la integración con el equipo multidisciplinario, tanto estatal como federal. Evaluamos algunos de los operativos que hemos estado haciendo, sobre todo con taxis piratas, con mercancía pirata, con todo lo que es los yonques, piezas, autopartes. Vamos a continuar con todo este tipo de operativos y bueno, también evaluamos diferente información que ha estado surgiendo y llegando por parte de las diferentes instituciones que en los próximos días seguiremos explotando. ¿Cómo se reforzarán, Montemorelos? Estamos trabajando permanentemente en la zona centrícola, pero bueno, era muy importante conocer de primera mano los detalles de lo que sucedió ese día, qué ha estado pasando por ahí. Tenemos más información, por supuesto que presencia en esa zona y vamos a seguir trabajando en ello. ¿Hablaron algo de los filtros de seguridad, la posibilidad de ampliarlos hacia otros municipios? Sí, los filtros son dinámicos, van a estarse moviendo en las áreas en donde tenemos mayor incidencia de robo de vehículos, por ejemplo, o incidentes delictivos. Vamos a estarlo haciendo en los municipios que ustedes ya conocen, en donde están, pero van a tener cierta movilidad para poder reaccionar también a otras expresiones delictivas que puedan presentarse en la localidad. Yo también hablaba de que en Santa Catarina, en San Nicolás y otros municipios y Apodaca, los alcaldes todavía no confirmaban su interés de participar. ¿Ya los convencieron en esto? Bueno, independiente, es muy importante que participe, pero independientemente de ello, estamos nosotros trabajando a través de la Policía Estatal, de la Policía Ministerial y el Ejército para cubrir toda el área metropolitana. Insisto que la participación de los cuerpos municipales es importante porque en estos momentos necesitamos tener mayor capacidad, mayor cantidad de elementos para cubrir también mayor territorio.